Muy buenas a todos, hoy vamos aquí con un poquito de downless Y es que vamos a continuar con el evento Vamos a conseguir hoy la corona Esta corona que solo está para este evento Con lo cual vamos a ir paso a paso con calma Para poder ver como se hace y como conseguirla, dar truquitos y demás Una curiosidad, acabo de coger la moneda de la fuente, vale La de ahí abajo, y me acaban de dar 50 monedas por eso Así que ya sabéis, cada día que vengáis, 50 monedas de gratis Nada Bueno, el caso es que ya como visteis en el vídeo anterior Y si no lo hiciste ya podéis correr a ver el vídeo anterior Porque comenzamos una de las misiones de este evento Para conseguir esta corona tenemos que hacer 4 misiones, recordamos De estas 4, esto es que me pillaba de paso y ya cogía el huevito De las 4, hay que iniciarlas aquí con la Dama Fortuna En la cual, bueno, pues en primer lugar nos va a mandar hablar con la Abuelita Estrega Y una vez que hablemos con la Abuelita Estrega nos va a dar la segunda misión Que consiste en lo siguiente Aquí, aquí le estamos, la de la Abuelita Estrega, vale Dos de siños del corazón, que es como se llama la serie de misiones Recolecta 10 hongos de ira Recolecta 10 flor férrea Y recolecta 10 flor rauda, vale Es simplemente ir a las islas Y recoger este tipo de plantas Que nos piden Como ya sabéis, y os expliqué incluso en el vídeo anterior Campo de batalla Cogéis cualquiera y donde ponga flor local Pues mira, aquí tenemos, mira por ejemplo En desfiladero de Underwall Tenemos hongo de ira y flor rauda Son poco comunes, el hongo de ira es común Así que directamente Y flor férrea también Pues no será el desfiladero de Underwall La que he escogido al azar La mejor isla para recoger todo esto No lo sé, da igual la isla que la hagáis Pero el gasto de recoger 10 de cada Así que voy a hacerlo y volvemos Bueno, y a lo mejor os enseño Que de pronto es Yo que sé, por hacer algo nuevo Esta es la flor rauda Lo pone aquí arriba Y dirás tú Oye Mike, como has puesto eso Ahí arriba para verse Fácil y sencillo Os vais a la zona de misiones Esto es un tip, vale, que os doy Os vais a la zona de misiones Seleccionáis la misión que queráis Tanto de una cosa como de otra Y le tenéis que dar al botón de Espérate, claro Estoy en tol mediaco, niño En tol mediaco Aquí me quito, vale, perfecto Y le tenéis que dar a este botón de aquí, vale Dejar de seguir misión en este caso Pero si le deis a seguir misión Eh Se os mostrará arriba a la derecha, vale Y yo me voy a volver a mi sitio Que me da por volar A tope con la vida Venga, vamos A recoger flores Flor férrea Para el que no se vea cuál es Y, y Ojo, ojo Hongo de ira Sinterla por la banda Maldos defensores Intentan cogerle Se escapa entre media de uno Entre media de dos Esquiva uno Le dibla Esquiva otro Vuelve a diblar Madre mía Se mete entre medias Y hasta luego No, jabalí No lo hagas No, no Pues lo ha hecho F por el jabalí Bueno Pues Completado Completado Mira, me voy a dar esto de regalo Bueno Escucha Esta isla es increíble Para coger ese tipo de flores Lo hay por todos lados Y cuando digo por todos lados Es por todos lados Aquí lo tenemos Me he cogido 16 10 y 24 Y justo ahora me acaban de dar Un logro Que no sé cuál es También te lo digo Pero bueno Me han dado un logro de 100 Que logro me ha dado Muchacho Recoger algo Si no había nada de recoger Pero escucha Me han dado 100 monedas Así De gratis Nada Cosas mías Bueno En fin Cosas de daules Mías no De daules Bueno y una vez Que ya hemos estado Por la isla Recogiendo todas las plantitas Nos vamos con la abuelita Estrega los designios del corazón Se la entregamos Aquí lo tenemos 10 de cada Para ti para siempre Abuelita Cosas con ella Cosas raras Y que más tenemos Si no da la siguiente misión El ingrediente final Vale Recolecta una rama tóxica Eso me suena que es del agarus Efectivamente Una rama tóxica de un agarus Bien Pues hay que hacer una escalada ¿Cómo decirlo? Hay que hacer una escaladita ¿No? Una escalada del señor agarus ¿Qué escalada es? Pues la escalada A... Terra No me salía el nombre Tiene que esperar a leerlo Y me veo una cacería privada Porque yo soy muy deprimado Bueno gente Estamos con el agarus Espera un momento ¿Qué es lo que tenía que romperle? Ya ni me acuerdo ¿Sabes? Recolecta una rama tóxica Eh Ahí va Pero bueno No me atrapéis ahora Que estaba hablando con la gente Bueno Ramas tóxicas A ver Vamos a ver Si será esta Vamos a ver Vamos a ver A ver Relájate Porque como me ponga yo Tenso ¿Ves lo que pasa? Zarcillo Moneda Rama Rama tóxica Ya le hemos roto la rama tóxica ¿Era esta? No Esta no era Entonces era esta ¿no? Si La rama tóxica es la gorda ¿Vale? Es que nunca me acuerdo cuál es ¿Cuál? Espera carac Está luego loca Ya no te curan más ¿Qué puedo coger aquí? Ah La fuente Ah vale Vale Que locuras Bueno y una vez que hemos recolectado La rama tóxica Esta de aquí Que como ya os he enseñado Es la rama gorda De la Galus Pues se la vamos a dar A la abuelita estrella Abuelita estrella El ingrediente final Que necesitas Trae para acá Una pizca de savia Removemos con fuerza Espera Oye He dicho que esperes Y aléjate del caldero Más lejos por favor Bien Perfecto Lo tenemos ¿Qué hacemos ahora? Abuelita estrella Por favor Mal de amores Habla con la dama fortuna Accesorio Oye 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 Fácil Rápido Sencillo Para toda la familia Aquí estamos Dama fortuna Dame la corona Que me la voy a poner yo Ya que la tenemos La corona Estamos monísimos Voy a ponerme un lado oscuro Para que se me vea mejor Si él quiere Mira si volando Porque nosotros volamos No andamos Bueno y esta es la corona Bueno 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 Ay tengo una idea Para verla mucho mejor Vente 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 Aquí Con Oz Ven aquí Dame un ruborcillo Mira aquí la tenemos La corona Aquí se ve espectacular La nueva corona La corazo La corazao La corazao No me sale No me sale La corona de corazones No es tan difícil Pero aquí la tenemos Vale Son 4 o 5 misioncillas Supuestamente son 4 4 misiones Fáciles Sencillas Se hacen Very easy La única que os puede Crear algo más de complicación Sobre todo si estáis Empezando el juego Es la de Lagarus Pero rápidamente Lo podéis hacer Y ahora cuando el todo el mundo Me dirá Oye y que has utilizado Que build Porque la build Nos gusta mucho Bueno pues la build Es exactamente La del vídeo De atacar Al Shabit Sin Bueno de romperle Todas las partes Al Shabit Sin atacarle Está cerrada loco Hay una cosa espectacular Está Está muy chetada Y para romper partes Es la leche Así que dicho esto Me voy Que me reclaman Por Discord Algo que rara la gente Así que me voy a editar El vídeo tranquilamente Y publicarlo Si os ha gustado Dale like Si no También ¿Por qué? Yo que sé Pero tú dale ¿Y si pasa algo Que no te esperabas? Y suscríbete ¿Por qué? Dirás también Porque estás viendo esto Y te gusta Y si te estás quedando Esta parte ya Es que Es irresistible Y porque Daría más contenido Y no sé Hoy se me está yendo Mucho la pelota Venga Que me voy Adiós Suscríbete